8 de la mañana, salimos desde los Patios Hostel, me voy rumbo a Guatapé. ¿Qué hace Mauro caminando yo? Me voy en realidad, no me voy en excursión, me voy en servicio público. Sí, a ver, hay dos formas de ir a Guatapé. Una, por supuesto, es tomando la excursión. La excursión vale cerca de 50 dólares. Y la otra es yendo por tu cuenta. En realidad lo que vamos a hacer es tomar el subte hasta la estación Caribe. Y de la estación Caribe, son 7 o 8 estaciones desde la que salimos. Vamos a tomar un bus para ir hasta Guatapé. Lo mismo para la vuelta, veremos cuánto tardamos y veremos también cuánto vamos a gastar en esta historia. Yo soy Mauro, esto es Mauro Destino. Bienvenidos a esta caminata rumbo al Peñón de Guatapé. ¡Gracias! 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 Hace 15 minutos estoy analizando si subieron o no subieron. Lamentablemente, acá llegamos a un punto donde enfrento al vértigo, pero no, estoy solo. Sé que voy a necesitar agarrarme de alguien para poder subirlo, y va a ser totalmente imposible. Y no solamente eso, te digo más, las escaleras, al ser abiertas, me originan un poco más el vértigo. Y es muy difícil a veces, porque uno va a decir, pero no, estabas ahí, ¿por qué no lo hiciste? Yo no te puedo explicar lo que es pelear contra el vértigo. Lo que es de solamente pensarlo me triman las piernas. Imaginate estando ahí arriba, me tienen que bajar en el helicóptero, no hay forma, no hay manera que baje. Y no solamente, vamos a suponer, porque tampoco es la escalera, por el largo de la escalera, no. No es por el largo de la escalera, pero no tengo problema respecto a la escalera, no importa. El problema es, si la escalera fuera cerrada, totalmente cerrada, subo, no tengo problema. Si no tengo que mover para afuera, subo. Y arriba, nada, me agarro donde puedo, bateo, es lo de menos. Pero con una escalera abierta, no puedo, no puedo. Me da muchísimo, pero les juro, me da muchísima bronca porque quiero hacerlo. Bueno, pero sé que no puedo. Y vas a decir, bueno, pero hacerlo igual, no. Si tengo una aerosilla, lo subo. Si tengo un ascensor, lo subo. Si me lleva, lo subo, no tengo problema. Pero con una escalera abierta, me es imposible. El vértigo es más fuerte y no la voy a pasar bien, me va a hacer muy mal. Y voy a tener que bajar, o sea, sentado escalón por escalón. No, les pido disculpas, pero es el fracaso más grande de este canal. Sin dudas. No, les pido disculpas, pero es el fracaso más grande de este canal. Bueno, nada, pasa. Ya está. Listo. seguimos, adiós Peñón bueno me voy ahora para la ciudad, vamos a ver por el pueblito en realidad vos sabés que en esta visita que hice a Medellín, iba a ir un pueblito paisa, y la gente de Costa me dijo mirá, vas a ir a Guatapé, si bueno, andá a ver un pueblito paisa real no uno que está armado y la verdad que dije, buena idea así que me voy para el pueblito paisa de Guatapé, vamos a caminarlo un poquito, tengo todavía un rato no sé cómo voy a llegar porque me parece que está lejos el pueblito de acá, ahora cuando baje voy a preguntar cómo se llega y cómo hacemos para lograr trasladarnos hasta el pueblito, si se puede ir caminando hay que tomar algún transporte un poquito, si se puede ir caminando y y y y y y y y y ¡Gracias por ver! Bueno, el bus salió 3.000 pesos, lo tomé ahí abajo al mismo lugar donde me dejó, la verdad que la bajada estuvo bien y ahora estoy caminando a Guatapé y estoy sorprendido, no, es muy bonito Guatapé, muy bonito, es muy pintoresco. La verdad que, viste, cuando llegás a un lugar y decís, qué lindo que es, muy bonito, muchísima gente, súper turístico, hiper turístico, pero más allá de eso, muy pintoresco, muy pintoresco. Se nota que han hecho un trabajo muy grande en este lugar para ponerlo en valor y para brindarle un lugar turístico dentro de los atractivos en la periferia de Medellín, que es una de las ciudades más turísticas del país, sin ningún lugar a dudas. Así que, más que recomendado Guatapé, así que, olvidate. Lamento del Peñón, mis amigos, pero el pueblito es muy bonito. Gracias. 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 Cerquita de Medellín. Cerramos este video. Gracias por la compañía. Acordate. Me gusta. Comentario. Todo. Me sirve. Sumate. Y esta es la terminal de buses. ¿Ves de Guatapé? ¿Ves acá? Acá está la terminal de buses. Y de acá tomás el bus que te devuelve a Medellín. Simple. Muy simple. No sé si lo dije. 20.000. Igual seguramente apareció. 20.000 es el valor del bus. Todo que esperar. Un ratito. Hasta que se haga mi bus. Gracias por la compañía. Nos encontramos en el próximo video.